Bienvenidos a este emocionante vídeo sobre los momentos más locos de los años Vigre. Los años Vs fueron una década llena de momentos inolvidables y situaciones verdaderamente extraordinarias. Desde eventos en el mundo del entretenimiento hasta sucesos históricos y travesuras de celebridades, vamos a sumergirnos en los recuerdos más impactantes de esta época. Prepárense para reír, asombrarse y revivir momentos que nos dejarán con la boca abierta. Comencemos con este increíble recorrido por los momentos más locos de los Vista. Puesto número 5 La boda en British Pears en Las Vegas En el número 5 de nuestra lista nos encontramos con un momento verdaderamente impactante de los Vista. La boda en vivo de British Pears en Las Vegas. Fue una ceremonia que dejó a todos con la boca abierta y generó un frenesí mediático sin precedentes. En un acto impulsivo y sorprendente, la princesa del pop decidió casarse con su amigo de la infancia en una capilla de Las Vegas. Las imágenes de Brintey vestida de novia y caminando hacia el altar se convirtieron en un icónico símbolo de la extravagancia de la época. Aunque la relación matrimonial fue efímera, este evento sin duda quedó grabado en la memoria colectiva de los años Vista. Puesto número 4 El estreno de Avatar en The Creando Un Antes y Un Después en la industria cinematográfica En el puesto 4 de nuestro run-in de los momentos más locos de los Viz, tenemos el increíble estreno de Avatar en Decio. Esta película revolucionaria dirigida por James Cameron nos transportó a un mundo de fantasía nunca antes visto, donde los efectos visuales y la tecnología del Decio unieron para brindarnos una ecine mag. Avatar rompió récords de taquilla y de juego que abiertos a millones de espectadores alrededor del mundo. Este hito en la historia del cine cambió la forma en que se hacen y se ven las pelique. Note, te responde Vasco Tofu. Please providete continuación of tietés, andi y via pito el generati audio forte narración. Puesto número 3 La caída de Noia tras el lanzamiento de Lipone En el puesto número 3 de nuestro tope, de los momentos más locos de los Viz, nos encontramos con la caída de Noia tras el lanzamiento de Lipone. Fue un momento que cambió por completo la industria de la telefonía móvil. Noia, que anteriormente dominaba el mercado con sus teléfonos robustos y duraderos, se vio superado por la innovación y el diseño revolucionario de Lipone. A pesar de su resistencia inicial al cambio, Noia no pudo adaptarse lo suficientemente rápido a las nuevas demandas y preferencias de los consumidores. Esta caída marcó el comienzo de una nueva era en la que los martuones se convertirían en una parte esencial de nuestras vidas. Continúa viendo nuestro video para descubrir los momentos más locos de los Viz. Puesto número 2 El escándalo de Hannet Faxon en la Super Bowl Vigi En el puesto número 2 de nuestra lista de los momentos más locos de los Viz, nos encontramos con el escándalo de Hannet Faxon en la Super Bowl Vig. Fue un incidente que dejó a todos boquiabiertos y rápidamente se convirtió en el tema de conversación en todo el país. Durante el espectáculo de medio tiempo, Hannet Faxon y Justin Timberláe estaban realizando una actuación conjunta cuando, de repente, ocurrió algo inesperado. En un momento clave de la presentación, Justin Timberláe desgarró accidentalmente el traje de Hannet, dejando al descubierto uno de sus senos. La reacción fue instantánea, con millones de espectadores sorprendidos y consternados. El famoso malfuncionamiento del guardarropa se convirtió en un debate nacional sobre la censura en los medios y la sexualización en la industria del entretenimiento. Aunque muchas personas lo consideraron un incidente vergonzoso, también se convirtió en uno de los momentos más memorables y comentados de la década. Sin duda, el escándalo de Hannet Faxon en la Super Bowl Vigi dejó una huella imborrable en la cultura popular de los Viz. Puesto número 1 La elección de Barack Obama, el primer presidente negro de EO En el año Viz, Estados Unidos vivió un momento histórico y trascendental. La elección de Barack Obama como el primer presidente negro de la nación marcó un hito en la historia política y social del país. Su triunfo no solo representó un avance para la igualdad racial, sino también un rayo de esperanza para millones de personas que soñaban con un cambio profundo y significativo. El impacto de este acontecimiento se sintió a nivel mundial, mostrando al mundo que las barreras raciales podían ser derribadas y que el progreso era posible. La elección de Barack Obama sin duda es uno de los momentos más destacados y emocionantes de la década de los Vigil. Y con esto concluye nuestro recuento de los momentos más locos de los Vizes. Espero que hayas disfrutado reviviendo estos eventos inolvidables y llenos de sorpresas. Los años Viz nos regalaron momentos inesperados, impactantes y emocionantes que quedaron marcados en nuestra memoria colectiva. Si te gustó este vídeo no olvides darle alie, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros vídeos. Hasta la próxima y que la locura continúe. ¡Gracias!